Vaya limón. No, mi hija si tengo chibolas, pues. Traigo, quiero ver. Espere, me voy a sentar más aquí, perdí. No te agarro ya. ¡Pierdijo! Traiga abajo, a ver si quiero. Va, va, va. Mira, ahí está, mire. Ahí te lo voy a sentar ahí. ¡Ay! Dale duro, dale duro. ¿Escó todo el nuevo? ¿Con qué las rojas? Vaya. Vaya con Big. Acáles en el Big. Vaya, el Big. ¿Coyolillo? ¡Maco palillo! ¡Ay! Ya la regó, hijito. ¡Ay! 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 ¿Qué le gusta el maicillo a usted? ¿No, maicillo? ¿Cortíete maicillo? ¡¿Tanto?! No, el maicillo, no. Es mejor el maíz. ¡Ah! Si aquí ando el Big. Y es que la del maicillo queda negra. Y el gente ya es como morder una piedra. Vaya. Vaya. Apurate. Ábrete. Sí, sí, sí. Ábrete césamo. A cincuenta y cinco el saco. Ahí está. Vaya. Mira aquí está. ¿A cuánto sale el quintal? Vaya. Aunque llore no me vaya a soltar. Veinticinco. ¿Y a dónde quieres que la sobra? Aquí. Para el empacho. Por ahí va. Unta. Vaya, veisío. Ligero, veisío. Ya vas a perdiar. Ya vas a ver porque ando que no aguanto. Dele pues. ¡Ay! No, no tiene goma. ¿Tiene? ¿La siente? Sí. Es que se han empachado. ¡Ay! Es que ustedes han andado en la guerra. Dele. Dele, dele. Hasta aquí, veis. Dele, dele. Despacito pues. Despacito. ¡Ay! ¿Y tiene goma? Es que esta muchacha andaba en la guerra. Es que andaba en la guerra esta muchacha. ¿Y el qué? Andaba en la guerra. Aguantaba. ¡Ay! ¡Ay! Mira ahí es mediente. Mira. Aquí están las goma. Oye con otra calle. ¡Ah! No, es que te meje muy duro. No, es que le hago para que se les haga. La pelota allí, vos. ¿Qué es eso, don Jato? Él es el espacho, pues. ¡Pásame la mano! Pero duro, ya vas a ver. Mira. Ah, pero vea, ahí está. Juele. Pero juele es una. Ahí está, mira. Traiga otra. Traiga otra. Pero écheme pomada. Sin pomada. No, no va a poder. ¿Qué es de la dos, Jato? Es que ahí arriba, donde no aguanto. Romatiz. ¿A quién lo tiene? No. No, allí no, mira. ¿Tienes? Aquí, hágame aquí. No, si lo tiene. No, mira, esto no me duele. Es que yo no sé qué es lo que tengo, vos. Son arterias. Yo le desago esa pelota, ya. Deságamela, pues. Vamos a ver. O sea, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está, ve. La perdió. ¡Uy! El pico se va a caer. El pico se va a caer. Pero así que no se vaya a mojar mañana. No se vaya a mojar mañana. No se vaya a mojar mañana. ¡Juele! ¿Quién es jueza este año, ah? ¡Juele! ¡Juele! Si se emboja mañana, no lo asado. No, 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 no. Dale aquí, dale aquí, dale aquí. No voy a mojarse. No voy a mojarse. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. A quien quíteme quíteme empachito. Por eso. Es que usted andaba de la guerra. Ay, yo caché. Anduve de la guerra. Ay, ya está sudando esto ya. Cuéntale, ¿cuánto te comiste? No estaba en hambre. Y es que andamos jodidos. Y mirá, ¿sabés qué es lo más bueno? De... ¡Choto! No, si, si andaba la guerra. Puedo ser empachado. Ajá. Yo ahí le mire en el carro y tú la ves. Esa pelota. Ya está la guerra. Esa. Esa está brava. Está inconada. Esa mujer se ha peleado con los soldados. Vida. Y la camisa que la hizo. Sí. Una vez se agarraron ya la casa de donde vive la niacocha. Y yo ahí quedé en medio a ir al lado de un cerco y me quedé. Ajá. ¿Cómo ha pasado los soldados? Ahí toda la fila. ¡Jue! Yo le dije a la parte de la madre. Esta pelota sí duele. Esta dorada sí me duele. Fíjate. ¡Ey! Eso ya no es normal. Ah. Ahí en el pueblo. Ahí está el empachero. Vaya a la clínica y le van a la... Un pelotazo. Ah. Sí. Porque me dolió la mano. Me dolió la mano donde me... No me dio este dedo. No, pero aquí tiene el nudo. ¿Qué? Esa vez que tiraste. La buena para sobar para empacho vos. Sí. ¡Uy! Sí, tienes fuerza. Los dedos. No, yo las sobo si aguanta. Las sobo. Dele, 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 dele. Dale duro. Que se vane. Y quítela. Yo se la voy a... Con otras sobaditas se... Vale, voy a venir de vuelta que me sobe. ¡Uy! ¡Uy! Mi mano. Santo. Que se la huele porque no le duele, güa. ¿No? Que se la huele porque no le duele, güa. Santo. ¿No me la huele? Ajá. No, yo la gente comprometía al respecto. ¿Para que vea? No, yo le digo que le huele la mano porque no le duele. Para que toque de pena, ya. ¿De aquí? Entonces se muere. Cree. Se le sale toda la sangre. Cree. Que me la huele. Aquí van las venas. Aquí van todas las venas. Aquí van venas para el corazón, ¿a qué? Y aquí está... Estas venas están morisitas. No duras pero ni un hora. Te arro. Ajá. Cree. Por dios. ¿Y las patas no me las vas a robar? Mira, yo me salí una ni güey aquí, vea. Ahí me tiraba al suelo. Mi mamá le dijo, andate para el suelo. Me fui para el suelo. Vaya la pata, espérate. ¿Cómo? La pata, jugando pelota me la destrabé. Vaya, Wally. Vic. ¿De dónde se la destrabó? De aquí. Un poquito de cajetín. Ah, ahí está. ¿Pumada? Vaya. Ahí está el nudo, vea. Uy, no. Uy. Ah, pero estas cuerdas las tienen cogidas. Aguanta. Uy, qué chibolero. Por eso es nudero. Y nosotros queriendo comprar balones en la casa. Dele, Dele Santo. Este es el viaje más duro. Vora de villana. Uy, aquí mira. Carro. Andan carros. Ya andamos carros. Sobrela. Dele. Dele. Uy, ahí mira. Dele duro, dele duro. Eso, ve. Qué chille. Qué chille. Aquí ya no le duele, ¿verdad? Qué chille. Qué chille. No, arriba es que me duele. Aquí no le duele. Arriba, aquí. Aquí es muy duro. Aquí es donde están las cuerdas. Con el dedo que le pego la niña. Aquí es donde están las cuerdas encogidas. Y se cayó. En el campo jugando, pelota. Uy. Ahí está un sobador en el pueblo. Mira aquí está. Ah, mire. Mira, mire, mire. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Es que no hay un copas mío. Es que te me hagas muy fuerte. Ahí está el golpe. Hasta el golpe. ¡No aguantó! ¡Ah! hay la estruenda no le aguanto no hay la estruenda a puro sancletado te voy a caer aquí arriba mira si es el pasimo mira ve Claudia con la puta con ese mini zapatito a mamón le queda pero un diente va se ven 50 dólares si, ya había simón puede querer estar en la pierna sabemos que hay este está hinchado ya vas a ver el gran poco ese que no es hinchado ando dormido a la mano pero no se vaya a mojar no se vaya a mojar ando como dormido a la mano se quebró esa gran puta va Simón preparate Simón me la traje nueva otra vez que bella que se abrió no me va a quitar lo que me dieron a mi no me apretes mucho no aguanta no hombre es que te pego un apretón este comalillo el chabaco tampoco vos ni con un palo te toco no pero aquí no tiene cuerdas escogidas no 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 aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí se cayó y lo otro no a dónde se cayó del carro antes no se mató antes no me maté por pendejo y por qué padecen mal aire usted vení yo lo voy a sobar pero no se vaya a mojar no 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 si sándalo todo sándalo todo sándalo todo ¿ya lo conoce? no no lo conó Shinob nuovo Así está el motocicleto. Que anda ni guía. Como que anda... Mañana no tiene nada. Yo lo voy a sumar ahora, aguante porque... Háganle huevo, díganle. No, aquí fue el golpe. Todo, pelota, todo. Dejale duro. Que chille, que chille. No, yo lo estoy robando porque aquí están las gomitas, aquí está. Pero ya la puedes hacer. Dejale duro, no santo. Dejale duro, no plazo de ese diablo. Yo... ¿Y usted en su tiempo fue sobador? Sí. Yo sobaba. Y cuando me salió esta nigüilla, aquí me tiraba del suelo. Yo dormía pero ni una voz. Ahí es la llave del candado. Esa llave que tengo de la puerta. No me la vayas a robar, díganle. Ahí está, ahí llevo la caja. ¿Verdad? Ponle ahí una nota. ¿Verdad que le duele? ¿Y la otra? ¿Aquí fue el corte? ¿Y se cayó a dónde? Del carro se cayó. No se quebró la mano. ¿Por qué se cayó? Con las uñas. ¿Se parece mal aire? ¿Tiene aire? De vengue, padre. Quiero pegarle un buen apretón al de ahí. No, pero aquí, aquí, aquí. ¿Aquí le duele aquí? ¿Aquí le duele aquí? Ay, no. Un chico compro un bote de alcohol, un de franco y se unta. No, aquí se unta. Este es polito. Ya tiene musculito. O también beba. Buen musculito tiene. Buen musculito tiene. Váyanse. Buen musculito tiene. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Se baña mañana. Hoy no se va a bañar porque va caliente. No, es que es culero, tío. No se va a bañar porque va caliente. Yo ando a día de los ojos. ¿Y la otra? No, ya no se está viendo. Aguanta, limón. ¿Qué? Aguante más yo. Mirame. Esto no se nos sirve. ¿Sobre copalillo? ¿Qué dios, santo? Primero se limpia y después me dice que no sirve. Mira limpiando esta. ¿Y para qué se pone este pantalón? Porque me lo regalaron. ¿Y este parche quién se lo ha pegado? Ah, si venía. Ya sé. Bota, santo. ¿Ya te lo va a arrancar? No lo va a arrancar. No lo va a arrancar. ¿Y por qué no lo va a botar a ella? No, vergón esta. Y llega a los bancos así. ¿Qué dios? Ya te van a sacar del banco. Es que te no me vas a moda, santo. Te no me vas a bondar. Venga, dime, cuándalo. Állelo, állelo. Quítelo, quítelo. Quítelo, quítelo. Quítelo. Quiero dejar un chulón. No, se lo arranca. Y trabajando con los pantalones. Ya lo van a sacar del trabajo. ¿Por qué? Esa porquería es el banco. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo está la moda, don santo? ¿Sabes qué van a hacer? Que te van a dar pantalones. Te van a dar pantalones. Los del banco, ¿no te han visto con ese pantalón? No. ¿Y llevas algún leo con este leje? No. ¿Cuando entras al banco? ¿Cuando entras al banco? Con este hierbo y no me dejen nada. Ah, pero ahorita me he empachado todo. Ah, ese pantalón. ¡Yale! ¡Jue de puta! Esta gran puta. ¿Qué otro nombre? ¡Mire! ¡Jue de puta! 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 Me voy a llevar el lunes. ¿Ahí la compran? ¿El lunes la compro? Dígale el simón que se la pague. ¡Págamela! ¡Jue de puta! 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 ¿Esa dice? ¡Jue de puta! No aguantan nada. No. No. No vayan a ganar haciendo cosas porque a veces, esos del banco. Miren. Miren. Esos del banco, si van a hacer una trabuzura ustedes con una muchacha de estas y los sacan. ¿Por qué? Pues a veces hagan alguna cosa, pero a veces los hombres del banco son bravos. ¡No! Cámono, comandANT! Ellos son peces del banco y ustedes arrastran a una muchacha. No, nosotros no hacemos nada con estos bichos. ¿Por qué? Todos son casados. Aquel tiene 30 años de matrimonio, aquel tiene 10 años, este tiene 3 años, este está recién. Y el de ir ya se va a casar. ¿Con quién? Con la muerte tal vez. Con una bicha de allá, de la Zoncuya. Ah, de aquí del jardín. No, del jardín. Del jardín. ¿Por qué crees que conoces todos esos caminos ahí para abajo? No. ¿Enséñen los huevos a ver si son grandes? ¿Enséñen los huevos a ver si son grandes? Vaya, timón. No, levanta la cabeza. ¿Ombligo no tiene? Hay gente de los huevos. Así era lo que vamos a ver, así era. ¿De quién? De Adolfo. El animal así era. ¿Así es? ¿Y usted cómo sabe? Y yo no se la miraba en Torola. Madre Trapicha le decía. Esa es la primera cara de Madre Trapicha. Y la mujer que tenía era pachita con huevos así delgadita. Le pegó 12 hijos. Pero las pelotas de los huevos así eran. Bueno, entonces amigos, así que pendiente para el próximo video. ¡Echo! ¡Echo!